Se llegaron las 2 de la tarde de jueves 14 de mayo, mientras la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa se encontraba en receso, los representantes del gobierno central asomaron para solicitar de manera formal la extensión del Estado de Emergencia Nacional. Y ahorita venimos con la ley de emergencia, que simplemente es una prórroga, no tiene ningún cambio. Ok, les agradezco mucho, muy amable. Pero al someterlo a votación, únicamente recibió el apoyo de 38 diputados. No fue aprobada ni siquiera la introducción de la pieza de un decreto que tiene como fecha de vencimiento el próximo sábado 16 de mayo. Los motivos los explican los diputados. En el decreto anterior, en los considerandos, había quedado que para poder prorrogar este decreto se necesitaba que fuese acompañado con aquellas medidas para reactivación de la economía, y esas tampoco venían. De aquí al martes nada cambia, nada cambia. Pudiera cambiar el tema de los plazos que tenía que ver con el órgano judicial. Hemos aprobado ahorita justamente una prórroga por ocho días. Así que eso no tiene nada que ver. O sea, aquí definitivamente el cuadro de salud le permite, la ministra de educación le permite perfectamente que decir, miren, no que no salgan los alumnos. La plenaria finalizó y el gobierno no encontró el apoyo que buscaba. El estado de emergencia es la herramienta que tienen para implementar medidas rápidas en torno a la pandemia, como la suspensión de clases, no pago de recibos, reorientación de fondos públicos de una institución a otra y diversos proyectos para combatir el coronavirus. El plan de reactivación económica. Para este próximo lunes 21 de mayo a las 3 de la tarde se dejó programada una sesión plenaria en la que se abordarán tanto el estado de emergencia como la ley de cuarentena domiciliar. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.